¿Te gusta Sao y te gusta todo el contenido de Sao? Entonces te recomiendo Sao StrongCrad y Nación Sao. En la página de Facebook de StrongCrad puedes compartir con ellos y entretenerte con curiosidades y otras cosas que comparten. Y en Nación Sao puedes disfrutar de la novela, los episodios del anime, los openings y los soundtrack de Sao. Y todo lo que quieras y lo mejor es que está en una calidad espectacular. Y por si esto fuera poco, tienen un juego RPG. Sí, como escuchaste, en el blog de Nación Sao está el RPG clásico Knights of Underworld. Para que lo disfrutes, para que te relajes viejo. Y encima te dejo el link del video donde te explican cómo instalarlo y todo eso. Los links de Facebook de Zorda Online StrongCrad y el del blog de Nación Sao están en la descripción de este video. Pero bueno, vamos a la presentación del video. Último episodio de la temporada. La verdad, esperaba un episodio doble, pero bueno. Ya saben, hey One Picture viejos. Yo soy Silder y sin más preámbulos vamos al último novela versus anime de esta temporada. En el anime, Kirito pregunta si Alice desapareció. Pero en la novela, él pregunta si desapareció su flag light. Pero Rinko le dice que no solo eso, sino toda la máquina. Recordemos que aunque Alice se vea así en el mundo real, en realidad es un poco distinta. Aquí Kirito comienza a pensar sobre las organizaciones que podrían secuestrar a Alice. Y bueno, cuando Rinko le habla sobre las veces en las que ella le preguntó si estaba cansada. Además le dice que la única persona con la que Alice dejaría escapar su debilidad es con el mismo Kirito. Así que le dice que seguramente si ella escapó, va a intentar contactarlo. Kirito dice que va a estar atento a eso y le pregunta a Rinko cuánto tiempo puede moverse Alice. Recordemos que se ve así, pero en realidad es así. Entonces Rinko le dice que puede durar hasta 8 horas en movimiento. Pero si ella se esfuerza mucho, entonces la batería durará menos de la mitad. Y bueno, aquí Kirito menciona que esto es algo muy peligroso. Ya que como esta mina es un fanservice, se haría notar de una entre tanto japonés común y silvestre. En el anime Kirito baja con su celular, pero en la novela Kirito se viste y luego saca un sándwich. Y mientras se lo come, suena el timbre. La interacción entre Kirito y el mensajero es un poco distinta en el anime y en la novela. Y es un poco más larga también. En el anime Kirito grita una sola vez cuando abre la caja, pero en la novela grita 3 veces. Ya que lo primero que pensó era que se trataba de un cadáver porque vio puras extremidades humanas. En el anime Alice le dice que se comporte como un macho y que la ayude. Pero en la novela, ella le dice que no necesita correr como nena, ya que ella no era un enemigo. Luego de unos 3 minutos, estaban sentados mientras el prota se sujetaba la cabeza, ya que... What the fuck? El gen*** de la mina robot entregada en una caja era verdad. Ya saben, estos japoneses y sus fetiches. En el anime vemos a Alice ya conectada recibiendo energía, porque obviamente, ya saben, los de Rad seguramente dijeron... ¿Para qué vamos a construir una super batería que resista 8 meses cuando podemos concentrar todos los recursos en que este robot se vea lo más waifu posible? Y bueno, no encuentro fallos en su lógica. Lo primero que dice Alice es que la casa de Kirito se parece a la cabaña en la que ellos estuvieron durante 6 meses. Y bueno, empiezan a hablar de que estaba hecha de madera y que estaba bien hecha y un montón de cosas más. Y así como para cambiar de tema, la rubia le pide a Kirito que le permita conseguir energía. Ya saben, así como cuando estás en clases en la universidad y le preguntas a un compañero si tiene un cargador de celular, algo así. Y bueno, contrario a prácticamente el 98% de las películas de ficción, el enchufe de la mina no estaba detrás de la nuca, sino que estaba en su cadera, obviamente. Pero bueno, lo importante es que al escuchar a Alice pidiéndole energía, Kirito dijo... Bueno, ya está, la broma de la mina robot entregada por un mensajero en mi casa, es verdad viejo, what the fuck. Pero bueno, como dato extra, Kirito dice que mientras Alice está con el enchufe, no necesita ningún tipo de alimento. En el anime, Kirito le pregunta por qué lo hizo, pero en la novela, Kirito le pregunta cómo se le ocurrió la idea de enviarse a ella misma con un mensajero hasta su casa. Entonces Alice le explica todo el proceso para hacer esto y también explica que esta era la única forma de hacerlo, ya que si ella le hubiera pedido a Rinko que la trajiera, como Rinko se preocupa mucho por ella, sin duda alguna habría enviado a un pelotón de soldados para que la escolten. Pero bueno, en el anime ella le dice que tenía que hablar con él frente a frente, pero en la novela dice que tenía que hablar con él sin importar el costo, ya que él es un verdadero amigo. En el anime Alice le dice a Kirito que está enojada con él mientras está sentada, pero en la novela ella se levanta y comienza a caminar hacia él, y entonces ahí le dice esto. Lo que le dice en el anime es prácticamente igual, aunque en la novela le dice que ese pudo haber sido su último adiós antes de separarse 200 años, y que si tan solo le hubiera dicho una palabra sobre lo que iba a pasar, ella no habría escapado sola. Lo que le dice en el anime también es prácticamente igual a la novela, aunque en la novela lo insulta cuando le dice que ella es Alice Shinshissati, viejo. ¡Oh, y estos japoneses hizo inglés, viejo! Como dato extra, cuando Alice llora, en la novela nos dicen que su robot tenía una función de lagrimeo, aunque antes cuando Kirito despierta nos dijeron que ella no podía llorar. Lo hizo un mago, viejo, lo hizo un mago. Lo que dice Kirito cuando la abraza es igual en el anime y en la novela, aunque Kirito nombra a Administrator. ¿Se imaginan? Porque Kirito aquí estaba hablando de que Alice podría hacer realidad los sueños de todas esas personas, así que ¿se imaginan que Alice hiciera realidad los sueños de la Asuna mala también? ¡Empiecen a arrancar del planeta, porque al que se quede lo van a usar como abono para crear Evangelions! ¡WTF! Nah, pero dejando de lado mis bromas, hay un gran fallo en el razonamiento de Kirito a Kinela, que seguramente les explicaré en otro video, porque de verdad no sé de dónde viene esa estima que siente el prota hacia la mina que le quiso arrancar la cabeza. Y ojo, yo soy un fanboy de Kinela, pero Kinela era más mala que lo que le hace Kirito a Yu-Gi-Oh en los juegos. En el anime, Kirito le dice a Alice que se va a quedar en su casa, pero en la novela le dice que va a pasar la noche con él. Cuando Alice se alegra, él le dice que la condición para eso es que ella tiene que encender su... su... GPS? ¡Cansado de no saber dónde está tu novia, no esperes más! ¡Métela en un robot y enciéndele el GPS! Ok, las fiestas patrias, viejo, me prendieron de una manera impresionante. Tengo que dejar de hacer bromas, viejo. Sigamos con el novela versus anime. En la novela, cuando Alice toma la espada de bambú, Kirito le dice que con esa espada, en términos que ella pueda entender, como mucho puedes quitarle el 30% de vida a alguien. Así que básicamente no puedes matar a una persona con eso. En el anime, A1Picture, viejo, hizo que Kirito le hiciera la pregunta desubicada del día. Pero en la novela, todo eso es algo que Kirito solamente le narra al lector. Entonces Kirito nos habla de las especificaciones del cuerpo robótico de Alice. Y para resumir, aunque el robot sea más avanzado que la mayoría, no puede emular perfectamente el movimiento humano. Entonces Kirito dice que como en este mundo él es una persona normal, no tiene forma de igualar el poder de un robot. Así que va a tener que pelear con todo lo que tiene sin contenerse. En el anime, Kirito le dice a Alice que en su primer duelo lo destrozó, pero en la novela solamente dice que fue increíble. En el anime, las espadas se hacen pedazos, pero en la novela solamente salen volando. Y bueno, todo lo demás es igual en el anime y la novela. Cuando vemos al papá de Kirito nos dicen que él se llama Minetaka y que era un tipo brillante en el campo de la seguridad informática que trabajaba en Estados Unidos, así que rara vez se le ve en Japón. Y bueno, según Kirito, este tipo es completamente opuesto a él y al ser tan serio no tenía una buena relación con su mamá. En el anime, el papá le pregunta cuál es su trabajo principal, pero en la novela le dice a Kirito que sabe que tiene una capacidad distinta al resto y que se comunicó con Rinko para ponerse al tanto de la situación. Así que él ya sabe lo importante que fue su contribución, pero le dice que no tiene claro qué diablos es lo siguiente. Cosa que viejo, puede sonar un poco duro, pero es la realidad. Cuando Kirito le dice que será un estudiante en la novela, él estaba a punto de gritar que sería un espadachín, pero lamentablemente no podía decirlo. Kirito mira a Alice, quien estaba sorprendida por ver esta escena y en resumen, Kirito dice que en Underworld podría derrotar a hordas de enemigos, pero en el mundo real, este es su futuro. En el anime, Alice le dice padre a Minetaka y Tsubuha quedó como WTF, otra que me quiere quitar al Kirito. Pero en la novela, Tsubuha no dice nada. Cuando el papá de Kirito le dice al prota espadachín negro y Kirito casi se muere de la vergüenza, en la novela nos dicen que seguramente es porque ellos leyeron el informe del incidente Sao. Recordemos que luego de que Sao terminó, se hizo un informe que en realidad pasó a ser una especie de libro donde se recopilaron testimonios de varios jugadores sobrevivientes, incluyendo al mismo Kirito. Así que básicamente está lleno de relatos diciéndolo fachero, lo crack y lo, no sé, irresistible que era Kirito con sus dos espadas viejos. Y bueno, para quienes no sepan, esto se animó en los Extra Edition de Sao que puedes ver en la página de Nación Sao en muy buena calidad. El link está en la descripción del video. En el anime, esta escena termina cuando Kirito le da las gracias, pero en la novela, Kirito le dijo a su papá que si por si las dudas él tenía acciones en Glow Hand Defense, intentara venderlas lo más rápido que puedan, porque se van a ir a la mierda. Por si alguien no recuerda, Glow Hand Defense es la empresa de Gabriel Miller. Después, en su habitación, Kirito se pone a reflexionar sobre la situación en la que está, ya que básicamente tiene que comenzar a olvidarse de ser un jugador o un espadachín, porque al igual que todas las etapas en la vida, está de ser un niño y va a terminar. Cuando Alice va a la habitación de Kirito, en el anime animan hasta que ella le dice que no la mide tanto, y después Kirito enciende la luz, pero en la novela siguen un poquito más con esto, ya que bueno, al escuchar esto, Kirito intentó mirar hacia otro lado, pero sus ojos aún se desviaban hacia ciertas colinas que se elevaban bajo esa camiseta. Lo dejo a su imaginación, chicos. Así que aprovechando esta pausa, dale like al video, suscríbete si no te has suscrito, de verdad, así me apoyas mucho, y responde en la caja de comentarios si haz una mierda esta escena, ¿lo mata o no lo mata? Pero bueno, volviendo al video. Aquí la mente de Kirito entró en un cortocircuito, ya que era la primera vez que podía verla con algo tan ligero. Entonces Alice le dice que no recuerda que él tuviera ese tipo de reacción cuando durmieron juntos en la misma cama por seis meses. Y Kirito le pregunta si entonces no pasó nada. Y la mina le grita que obviamente que no. Pero bueno, Alice remata esto diciéndole que ha reaccionado de una forma muy extraña, pero que mejor pasen al tema principal. En el anime, Kirito recoge el papel de la impresora como si nada, pero en la novela quedó como WTF, ahora esta mina es más hacker que yo. Ya que ¿en qué momento esta mina aprendió a enviar comandos a través de Wi-Fi? Y bueno, en Crunchyroll en español se cargaron este texto, pero básicamente es un mensaje un poco en clave que hacía referencia a la torre de la iglesia Action en Underworld. Kirito se sorprende ya que las únicas personas en el mundo real que conocen la torre, por dentro al menos, son Alice y él. Como dato, Asuna también la conoció, pero esos recuerdos ya fueron eliminados. Lo importante aquí es que en ese mensaje se hace mención a una escalera sagrada que él mismo Kirito tampoco conocía. O bueno, no recordaba que conocía. Cuando Kirito le pregunta a Alice por esto, ella le dice que sabe qué es y que esa escalera conducía a una iglesia de tres pisos que solamente Chudelkin, Kinela y ella conocían. Pero aquí Alice comenzó a perder la calma, ya que se empieza a preguntar si entonces Kinela está con vida. Pero bueno, el resto de la conversación se trata sobre descifrar este mensaje en código, que lamentablemente, como se omite todo el contexto en el anime, no tendría caso que se los diga aquí. En el anime, Kirito saca su modo Ordinal Scale, pero en la novela, Kirito usa la cámara que usó en Madre Rosario para que Asuna pudiera hablar con Yuki. Y bueno, esta cámara era para poder hablar con Yui ahora. En el anime, la Loli despierta y listo, pero en la novela, cuando ella despierta y ve a Alice, de inmediato le pregunta a Kirito qué es lo que está pasando ahora. Y Kirito le dice que no están haciendo nada raro, pero la Loli, como es muy inteligente, le dice... Oye, Kaneki, son las tres de la mañana. Tú y Alice están solos en el dormitorio, así que esta situación no es algo muy normal. Para calmar a la Loli, Alice le dijo que estaban aquí porque recibió un correo, a lo que Yui le dice que si Alice le dice que no pasó nada raro, entonces es verdad, y ojo a esa confianza que tiene Yui en su papá, what the fuck. Pero bueno, termina esto diciéndole a Kirito que no le esté ocultando cosas a Asuna. Al ver a Yui y a Alice hablando, Kirito dice que esta conversación es un milagro, ya que estamos hablando de Yui, una inteligencia artificial que evolucionó hasta el límite, y Alice, otra inteligencia artificial superior que imita el cerebro humano. Pero bueno, aquí A1Picture, siendo A1Picture viejo, omite todo esto. También omite la conversación con Asuna cuando ella ve a Kirito y Alice llegando en motocicleta, la forma en la que se miran, cuando las dos dicen que esa noche en la que conversaron y convirtieron a Kirito en Maluma, solamente fue un alto al fuego, ya que ambas todavía estaban listas para arrancarse la cabeza en cualquier momento. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Diría otro etcétera, pero seguramente A1Picture viejo lo volvería a omitir. Me encantaría contarles todo esto, pero esto es un novela versus anime, y si lo hiciera, pasaría a ser una narración de la novela. Pero bueno, la interacción antes de entrar a Underworld es prácticamente igual en el anime y la novela. Cuando llegan a Underworld, la primera impresión de Kirito es que parece que todo Underworld desapareció. Cuando aparecen las minas espaciales, se identifican como Blue Rose 73 y Blue Rose 74. Y bueno, como resumen, ellas eran descendientes de caballeros que sirvieron al Rey Estelar, quien reinó por más de 200 años. Aquí básicamente narran algunas cosas que hizo el Star King y algunas cosas más. El anime también omitió todo esto, y también omitió los preparativos para la pelea que sí animaron. En el anime, cuando ven a Alice, ellas hablan de forma muy familiar, pero en la novela, si bien también dicen que la conocen, la verdad es que ellas dicen que la conocen por los relatos que se hicieron sobre sus hazañas en la antigua guerra de Underworld. Cuando Lorana ve a Kirito y a los demás, en el anime dice que los conoce, pero en la novela, además, dice que no se trata de que los recuerde por haberlos visto, en alguna pintura cerca del trono, sino que es su alma la que los recuerda. Entonces sintió un ligero aroma a miel. Recordemos que Kirito siempre compraba dulces cuando estaba en la academia, pero bueno, aquí ella recuerda una profecía del Rey Estelar que decía que algún día unos mensajeros que provengan del pasado abrirán el paso hacia el futuro. Ella dice que seguramente eso no habla de un paraíso, sino que su mundo va a pasar por un momento caótico. Sin embargo, también dice que no le importa ya que su alma anhelaba esta reunión. Y bueno, aquí termina la temporada y aquí terminan los novela versus anime de esta temporada. Me encantaría dar una opinión, pero el video ya se alargó bastante, así que cuando haga la review de la temporada, seguramente también les daré mi opinión. Gracias a todos por el enorme apoyo que le han dado a este canal desde siempre y también a lo largo de estas 11 semanas en las que he estado con el novela versus anime. Aunque ojo, esto empezó desde el año pasado cuando empezó World of Underworld. Vendrán más cosas de Sao, vendrán reviews de personajes, de casos puntuales, la segunda parte del explicando hacks que tanto me han pedido y quién sabe, quizá algo más de lo que se viene en la novela. Ojo con eso. Pero bueno, gracias por acompañarme de nuevo. Y si quieres ver todos los novela versus anime de World of Underworld, te dejo la lista de reproducción en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad, un millón de gracias por ver este video.